Esto es todo lo que comimos en un partido de béisbol en Chicago. Teníamos que empezar con un hot dog. En Chicago se lo comen sin catsup, pero la verdad, nosotros sí le pusimos y estaba bien bueno. Seguimos con unos tacos. Uno era de pollo y el otro era de carne de res. Se tardaron horas en atendernos, las tortillas estaban frías, pero hasta eso no sabían nada malo. De tomar unas cervecitas de barril en un vaso de aluminio que las mantuvo heladas por mucho rato. Nuestra favorita, la banderilla de el otro. Estaba súper cremosita y fue toda una delicia. La hamburguesa a la vista no se veía muy bien, pero el sabor superó todas nuestras expectativas. Y gracias a Pilgrims teníamos que comer pollito. Pedimos unos chicken tenders con papas a la francesa que eran un 10 de 10. De postre, unas palomitas estilo Chicago, combinadas las de queso y caramelo.